Sí, claro, pero... ¡Hosh! ¿Que esa no es tu mujer? Ay, ¿por qué no me dijiste que vendía dulces afuera de la oficina? Mira, Héctor, ¿por qué no te adelantas? Voy a ir a mi oficina, se me olvidó algo en el escritorio. Eh, ajá. Luego te veo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero que estés vendiendo tus asquerosos dulces afuera de la oficina donde trabajo, eh? Quiero que te largues. Hasta para eso eres una idiota. Pero sí no tiene nada de malo, Hosh. A mí no me avergüenza, es un trabajo honrado. ¿Honrado? ¿Honrado, mis...? Mira, Josuani, yo soy un hombre muy importante en esta empresa. No quiero que mis compañeros se vayan a burlar de mí. ¿Qué van a pensar cuando se enteren que por esposa tengo una sucia vendedora de dulces, eh? Entiende que esto era todo lo que tenía y tú lo destruiste. Tengo que vender, tengo que trabajar para darle estudios a mi hija. Porque tú ya no me das dinero. Suficiente tengo con mantener a la estúpida de tu hija como para ahora malgastar mi dinero en mandarla a estudiar. Ese no es mi problema, Josuani. Tú eres su mamá, yo solamente soy su padrastro. Y más vale que levantes estos asquerosos dulces, ¿eh? Y lárgate a la casa porque quiero tener temprano mi comida. Ay, Dios mío, ya no puedo. ¿Qué hago con esto? Quiero irme. Tengo que irme de aquí. ¿Má? ¿Todo bien? Mi hija no puede verme así. Tengo que ser fuerte por ella. Hola, hija. Hola, mamá. ¿Cómo te fue? ¿Cuánto vendiste? ¿Qué? Mal. Tu padrastro me tiró todos los dulces. Se avergonzó de que estuviera vendiendo fuera de su trabajo. Ay, mamá. Es que ¿cómo se te ocurrió venirte a vivir con este hombre? Es un machista que no le interesas. Vámonos de aquí, ¿va? ¡Eres un inservible! Hosh, por favor, tranquilízate. Te asustas a mi hija. Cállate que estoy hablando yo. Me humillaste delante de mi compañero de trabajo. Pero ¿sabes qué? Te vas a arrepentir. Además, yo soy el hombre de la casa. Y si yo digo que dejes de trabajar, lo vas a hacer. Yo apoyo a mi papá. Las mujeres de esta casa no tienen ni voz ni voto. Yo no puedo dejar de trabajar. Necesito el dinero para darle estudios a mi hija. Y aparte, tengo que apoyar al zángano de tu hijo, que se la pasa acostado sin hacer nada. Ey, de mí no vas a estar hablando. ¡Sálganse! ¡Sálganse todos! ¡Muévete, niña! Yo no le toqué esto. ¿A dónde vas? Tú no vas a ningún lado. Ahora mismo te voy a enseñar quién manda aquí. ¿Qué pasa, hija? ¿No puedes dormir? Vámonos. Vámonos. ¿A dónde? A donde sea, pero lejos de aquí. Vámonos. Vámonos. Mamá. ¿Dejas quedarnos aquí, aunque sea unos días? Es que... Jorge... me puso una mano encima. ¡Virgen Santa! Ya ves por qué siempre te digo que tienes que obedecer a tu marido. ¡Por eso te pasan esas cosas! ¿Qué? Abuelita, no justifiques a mi padrastro. Él es el malo con nosotras. Mira, mijita. En mis tiempos, nosotras nos quedábamos calladitas. Y nos dejábamos maltratar porque eso era normal para nosotras. Así que, mijita, te voy a llevar con tu marido. Porque tú estás casadita y debes de estar con él hasta que la muerte lo separe. Así que vámonos. No, mamá, por favor. No nos regreses con él. Mijita, una mujer sola no tiene futuro. Lo hago por tu bien, mi chula. Ándale, vámonos. ¿Ya? Ándale. ¡Mi hija! ¿Suegra? ¿Qué hace aquí tan temprano? Ay, perdón, hijo, por despertarte. Pero te traje a mi hija. Se te escaparon. Gracias, suegrita. ¡Órale! ¡Para adentro! Muévete. Hija, por favor, hazle caso a tu marido, que gracias a él tienes techo. Adiós, yerno. Que le vaya bien, suegra. ¡Josuani! ¡Amor! Esto es para ti. Quiero que me perdones por todo lo que te he hecho. Gracias. Regalándole flores no se nos va a olvidar todo lo que nos has hecho. Chamaca descarriada. Eso es lo que es tu hija, Josuani. ¿Ves cómo me habla? Espero el día que te encuentres un nombre que te mantenga para que te largues de mi casa. Si no me he casado es porque yo no necesito un hombre que me mantenga. Por eso voy a estudiar una carrera. Ay, por favor, nena. No me hagas reír. ¿Estudias o no? ¿Vas a terminar en la cocina? Así como tu mamá. Nada más mírala. Basta, Jos. No le hables así. ¡Yo le hablo como quiero! Además, esta chamaca ni hija mía es. Necesita mano dura para que aprenda a quién manda aquí. Y si te quieres largar, mocosa, lárgate. Pero tú te quedas, ¿me oíste? Hija, tu padrastro tiene razón. Tienes que olvidar esa idea de estudiar y buscar un hombre. ¿Un hombre? ¿Para que me dé una mala vida y me maltrate como Jos lo hace contigo? ¡Cállate! Soy tu madre, no me hables así. Y hasta piensas como mi abuela. Y si tú no te quieres ir, yo sí. ¡Josuani! No, no, no. No te vayas, hija. Por favor. ¡Josuani, te estoy hablando! Ven para acá, ¿estás sorda o qué? ¡Que vengas! No te voy a dejar ir sola. Mira, nos vamos a ir de aquí. Pero juntas. ¿A dónde creen que van, par de inútiles? ¡Va! Ya se están escapando otra vez y no han hecho la comida. Amor, vamos a ir a vender un parque. Como me dijiste que ya no podía ir afuera de tu oficina, busqué ese lugar. Ok. Pero ella se queda. No. Es que le tengo que enseñar a vender y cómo traer dinero a la casa. Muy bien. Me gusta que eduques a tu escuincla. Solo que no se tarden, ¿eh? Porque Alancito y yo tenemos hambre. Vámonos, mijo, a ver el partido. Vámonos, mijo. ¿A dónde? Con mi abuelita. No, no quiero volver a ir. No, no, no. Mira, con este dinero puedo pagar un cuartito, pero a esta casa no volvemos nunca, ¿sí? Vámonos. Con cuidado. Pues, bienvenidas. Mi nombre es Gustavo. Como pueden ver, pues, es un cuarto muy pequeño. Mira, sé que ahorita no pueden pagar la renta. Las puedo esperar un mes en lo que se recuperan. Por mí, no tengo ningún problema. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Bueno, las voy a dejar para que se instalen. Al ratito vengo a acomodar todas las cosas. Lo que pasa que este cuarto lo usaba para guardar mis tiliches. No. Sí, está bien. Bienvenidas. Con permiso. No te preocupes que tan grande o chiquito sea este cuarto. Lo importante es que salimos de ese infierno. Están muy orgullosa de ti, hija y tu hija. Me da mucha pena darle una vida así a mi hija, con carencias y sufrimiento. Pero con el favor de Dios, vamos a salir adelante. Ver los maltratos de mi mamá marcados en su piel me llenó de tanto coraje y tristeza de pensar en cómo un hombre que le juró amor en el altar terminó lastimándola de esa manera. Gracias, Dios mío, por no dejarnos solas y por mandarnos a una persona buena en nuestra vida. Era como si de pronto nos recompensara después de tanto sufrimiento que pasamos. La estúpida de tu madrastra no me contesta el teléfono. Llevan varios días que no me contesta. Me van a escuchar cuando regresen. ¿Se la robaron? No digas estupideces, Alan. ¿Quién las va a querer? Solamente yo. Son tan sumisas que van a regresar que sin mí no son nadie, ¿me oíste? Ya se te volvieron a escapar. Y con esta van dos veces. Y todo porque no supiste retenerlas. ¿Es que no eras el hombrecito de la casa? ¡Cállate! De mí nadie se va a burlar, ¿me oíste? ¡Ni siquiera este par de cucarachas! Las voy a encontrar aunque tenga que bajar al mismísimo infierno. ¿Dónde vas con eso? Voy a traerlas de regreso. Ya sé cómo encontrarlas. Voy a rastrear su celular. Ahora sí, perra nacida, me vas a escuchar. Qué bueno que te acuerdas de mi nombre, porque va a ser la última vez que lo escuché en tu boca. ¡No! ¡No, no, no! ¡Imbécil! ¿Con qué derecho entras a mi vecindad a amenazarlas? Porque ella es mi esposa y mi hijastra. Pero no te preocupes que ahora mismo me las llevo. ¡Y tú no eres nadie para decirme cómo educar a mi familia! ¡Policía! Él es el hombre que maltrató a mi mamá, lléveselo. ¡Lléveselo! ¡No, suélteme! ¡Yo no hice nada! ¡No, no se lo lleve! ¡Esas viejas vienten! ¡Mi papá no hizo nada! ¡Se van a arrepentir, ¿me oyeron? ¡Lléveselo! ¡Se van a arrepentir! ¡Pá, te prometo que te voy a sacar de la cárcel! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo, mamita! ¡Mi amor, estás bien! ¡Mi amor, estás bien! Si no hubieras llegado a tiempo, no sé lo que hubiera pasado. ¡Lléveselo! Lo hago porque me importan. Y sé que es muy pronto decir esto, pero desde el primer día que te vi, me gustaste. Quiero saber si quieres ser mi novia. ¿Estoy dispuesto a aceptar a Ana Pau como si fuera mi hija? Dile que sí. Sí, acepto. También me gustaría llevarlas a otro lugar. Ya no quiero que estén en esta vecindad, donde estén más seguras y cómodas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, mi amor? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, están bien. Van a ver que le van a querer muy bien a mi mamá. ¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¡Ay, mi hijo! ¡Qué bueno que ya llegaron! Ya está lista la comida, ¿eh? Mamá, ella es Yoswani y su hija Ana Pau. ¡Ay, muchísimo gusto! Ya mi hijo me contó todo por lo que pasaron. ¿Y sabes qué? Yo también pasé por todo eso. Yo dejé pasar muchas humillaciones y maltratos. Y todo por no saber qué hacer. Por no saber cómo crear a un hijo. Yo sola y sin dinero. Ay, pero ¿sabes qué? Ser madre soltera no es una vergüenza. Al contrario, es algo de admirarse porque nosotras solitas sacamos adelante a nuestros hijos. Yo creé a mi gusto con mucho cariño. Y sobre todo, con valores. ¿Para que no siguiera los pasos de su papá? Así es. Vi muchos maltratos hacia mi mamá. Y por eso juré que nunca iba a ser como él. Me dolió muchísimo ver cómo la mujer que me dio la vida sufrió tanto. Nadie dijo que ser madre soltera se iba a hacer fácil. Mucho menos pasar por maltratos que te pueden marcar para toda la vida. Pero no estamos solas. Y recuerda que cada situación tiene un final. Y cada final tiene un nuevo comienzo.